y qué pasa chavalote sean bienvenidos a mi canal y bueno cuál es el tema de hoy el tema de hoy es que todo el mundo está presumiendo su nintendo switch nuevecito de paquete por todos lados menos yo menos yo porque soy bastante pobre así que si algún comunista está viendo este vídeo y ya se cansó de su nintendo switch pues es bienvenido mis manos así es así es y pues bueno vamos a lo que venimos el día de hoy que es jugar este jueguito que se llama burgos con tintes comunistas por eso hacía la mención de los comunistas así que pues bueno vamos allá para ver de qué es se supone que somos esta hamburguesa y vamos en este caminito si somos una hamburguesa y bueno estos signos que están aquí son para comprimirnos y juntarnos cuando somos más hamburguesas y en la parte de abajo vemos que está apareciendo Mao Zedong uno de los máximos exponentes comunistas de China él es el que nos va dirigiendo para escapar de las manos de Stanley así que pues bueno vamos a hacer el caso porque si no pues la palmamos como les decía este hay signos que son para comprimirnos y este más uno es para multiplicarnos que es lo que nos estaba diciendo en ese momento el Mao Zedong tenemos que con este multiplicarnos y ahora nos está diciendo que tenemos que evadir la mano de Stalin así que este son estas que están girando sin sentido y nos quieren atrapar y quieren impedir que escapemos de pues de este laberinto así que pues bueno y ahora tenemos que evitar este los mapaches esos que también se supone que nos afectan así que hay que este pues irlos evadiendo como les digo estos símbolos signos que ya vieron ahí son de este pues para comprimirse para que podamos sortear los obstáculos más fácilmente y pues bueno aquí vamos en medio de todo cuando somos más es un poquito más complicado este irse moviendo por ejemplo aquí ya me quitaron dos este porque somos bastantitos pero bueno vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos aquí hay otro signo de más ya no lo pude alcanzar condenados mapaches así que pues bueno vamos a seguirle está bastante sencillo este juego pero bueno la musicalización me gusta me gusta mucho me gusta mucho en verdad no sé por qué pero pues me agrada y casi muero casi muero ya vamos a tomar otro signo de más porque si no muero bueno ahora va a aparecer una reina sinceramente no sé quién es así que si algún historiador o alguien que sepa que esté viendo este vídeo es tan amable de dejarme en los comentarios y decirme quiénes estaría muy agradecido porque si no el día de hoy no voy a poder dormir tranquilo la verdad necesito saber quién es esa reina que me está molestando y que no me deja vivir en paz así que espero que alguien que esté viendo este vídeo pues coopere y que me instruya para aprender algo nuevo bueno vamos a seguir por aquí y empezaron a salir unos tipo torpedos que quieren acabar con las hamburguesas felices pero pues bueno vamos vamos más o menos hoy ya perdió otra más hoy 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 aquí como les digo se empieza a dificultar un poquito más porque empiezan a salir este pues más obstáculos y es un poquito más complicado este desevadirlos más que nada cuando somos un montón este es un poquito más difícil bueno ya somos tres así que no deberíamos de tener tanto problema como aquí uy caray no puede ser no puede ser no puede ser estoy por por morir condenados mapaches solamente me queda uno más necesito vivir ahí viene un signo de más no no puede ser morir pues bueno este es el juego de burgos está bastante entretenido les digo solamente este pues por la musiquita está muy interesante también esa es la que se hace resaltar más a este juego y pues bueno hasta aquí dejo este vídeo espero que les haya gustado suscríbanse y pues los veo hasta el próximo vídeo bye